Los trabajos premiados han destacado entre los 28 presentados, tanto de centros de educación secundaria como de otros no dependientes de educación. El primer premio se ha elegido el lema Pedalea hacia tu salud y el Accesis Reza Juventud Sana Vejez Fuerte. Ambos han coincidido que son dos menores del Centro de Internamiento de Menores Infractores de la Marchanilla de Algeciras. Forma Joven nació con el objetivo de acercarse a aquellos espacios que frecuentan los jóvenes y adolescentes, tanto centros educativos como otros espacios de encuentro juvenil. Es el ámbito educativo donde esta estrategia interinstitucional ha tenido una mayor evolución y permanencia con relación a la ascripción de centros y actuaciones dirigidas a promover entornos y conductas saludables entre la gente joven. Pero en los últimos años se ha ampliado a otros centros no dependientes de la Consejería de Educación. Gracias por ver el video.